Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Saludo fraternalmente al Cardenal Toribio y a Monserrat Ángelo Acatino Nuncio Apostólico Acompaño con mis oraciones la recuperación de nuestros hermanos enfermos y recuerdo la memoria de Monseñor Eugenio Scarpellini como testimonio de servicio incansable a la transformación misionera de la Iglesia Siguiendo el nuevo enfoque y directrices de la Conferencia Episcopal estamos llamados a ser testigos de Jesús en la transformación de la realidad a partir de esta experiencia sinodal que muestre con claridad la dimensión misionera de la Iglesia como pueblo de Dios convocados a caminar juntos asumiendo nuestras distintas responsabilidades en comunión mostrando que somos comunidades abiertas a la interrelación y al hecho de responder a las necesidades más urgentes de nuestro pueblo anunciando la alegría del Evangelio para que nuestra pastoral sea sostenible en todo tiempo más allá de las adversidades Conflictiva situación del país Hay la necesidad de fortalecer el proceso democrático de nuestro país respetando la institucionalidad y las leyes que resguardan los derechos y obligaciones de todos los bolivianos No se puede consolidar la democracia con actitudes de confrontación y destrucción Hace falta recobrar un clima de encuentro y diálogo con la verdad y la justicia para avanzar en nuestro desarrollo integral y no convertir al país en un campo de batalla para hacer sufrir a los más pobres que son la mayoría Todos queremos participar en las próximas elecciones pero no hay garantías de una elección transparente con el actual padrón electoral y menos con el silencio de la justicia con relación al fraude de octubre pasado Recobremos la credibilidad institucional La crisis económica se agrava cada día Las necesidades básicas como el hambre se agudizan Como consecuencia exige tomar conciencia de un estilo de vida de austeridad y compartir especialmente en el sector público Redistribuir la economía boliviana con criterio de justicia social Apoyar los emprendimientos pequeños y empresariales Reactivar la economía y liberarla de la corrupción La pandemia ha desnudado la precariedad de nuestro sistema de salud El desafío común es afrontar esta enfermedad en unidad y solidaridad Como ya hemos visto en tantos gestos de generosidad en todo el país No es el momento para aprovecharse de la situación en beneficio de intereses personales y políticos Es la hora de mitigar el sufrimiento y el dolor de tantos hermanos Para reafirmar nuestro compromiso de proteger la vida y la salud en primer lugar Sin salud no hay vida Estructurar una educación al servicio de la vida y no de ideologías Una educación que acompaña el proceso de crecimiento de la persona Potenciar sus capacidades para que sea capaz de luchar por una vida digna para todos Asumiendo la cultura digital a través de una educación tecnológica continua Afrontar con esperanza y serenidad los graves problemas de Bolivia requiere de una transformación en nuestros intereses y despojarnos de mezquindades Asumir el imperativo de un pacto nacional de unidad La división solo ahonda nuestra crisis Estamos en la disyuntiva O subimos al barco de la unidad para vencer O sucumbimos en las ambiciones de poder y prestigio Gracias 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 por ver el video.